¿Qué esperar desde el punto de vista económico para el siguiente año? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado sus estimaciones del probable desempeño de la economía nacional para el año 2022. La nueva legislatura federal deberá de tener lista la aprobación del presupuesto a ejercer en el siguiente año antes del ya próximo 15 de noviembre de este año. El gobierno federal estima un tipo de cambio para el próximo año de 20.3 pesos por cada dólar y que el Producto Interno Bruto tendrá un crecimiento de 4.1%. Instituciones privadas, nacionales e internacionales hacen la observación que las expectativas del gobierno federal pudieran ser excesivamente optimistas. Pero esto es el aspecto macro para todo el país y aunque influye en las economías de las diferentes regiones del país, las cuales por cierto son de vocaciones muy diversas, tendremos que fijar la atención en nuestra región. Es decir, en la primera y única zona metropolitana turística en México, el presupuesto 2022 nos da avisos de que habrá poco apoyo de la Federación para la promoción y fomento al turismo. 95% del presupuesto de la Secretaría de Turismo Federal se aplicará al Tren Maya, de tal forma que son las entidades federativas con vocación turística, son las que tienen que enfocar su ingenio e inteligencia en destinar recursos para la promoción de los destinos turísticos locales y regionales. Y la única tela de dónde cortar es el impuesto al hospedaje del 3%, el cual significa el único recurso a ejercer para el próximo año. Nuestra región turística y hoy zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas han sido destinos turísticos nacionales de pronta recuperación en visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Es el momento de que todos los destinos turísticos a nivel mundial tratarán de recuperar los mercados naturales previos a la pandemia de COVID-19. Y por supuesto, cada destino buscará ampliar sus horizontes y llevarse los mejores dividendos turísticos en lo que pronto será la era turística post-COVID-19. Esa es la importancia que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas continúen con la promoción conjunta, tanto a nivel nacional como internacional. Será un mercado muy competido, en el cual las mejores mercadotecnias turísticas son las que darán los mejores resultados. Tenemos todo para llevar la delantera en nuestros menesteres. La experiencia que nos ha dejado la crisis turística tan severa del año 2008 y 2009, la cual nos hizo sumar esfuerzos entre Vallarta y Bahía de Banderas, de tal forma que fuimos capaces de lanzar la marca mundial Vallarta-Nayarín. Somos un solo destino turístico en esta maravillosa Bahía de Banderas y tendremos que conjuntar esfuerzos entre gobiernos estatales e iniciativa privada para llevar adelante a nuestro destino turístico, el cual genere fuentes de empleo más y mejor pagadas. Estuvimos en la toma de protesta del doctor Vigilángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarín. El empresariado e inversionistas le agradecemos su anfitrionía. De igual forma, tuvimos la oportunidad de saludar y estrechar lazos de unión y de buena voluntad con el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. El empresariado y el inversionista regional estamos preparados para dar lo mejor de nosotros mismos y se genere la tan ansiada recuperación económica regional, lo cual permita llevar mejores condiciones de vida al necesitado sector social. Gracias por su atención.